Osorio Domecq es un emprendimiento cuyos ejes de trabajo en joyería y marroquinería son la femenidad, la sofisticación y la sustentabilidad. La idea de Osorio Domecq surge cuando una jefa mía me trae un montón de remanentes de las botas de seguridad de los obreros y bueno, yo ya trabajaba hacía mucho tiempo en lo que es accesorios y decidí transformar aquello que era de un obrero en objetos de joyería para el uso cotidiano de las mujeres. Creo que tiene un valor agregado muy fuerte que tiene que ver con poder hacer algo lindo realmente con un descarte que quizás era impensado. Tengo un equipo, por suerte, muy lindo de chicas que me ayudan y donde cada producto, bueno, tiene un tiempo de elaboración más largo que lo habitual porque cada cosita se va haciendo única. Los materiales con que trabajamos básicamente es cuero, cuero de distintos grosores según la empresa con la cual estamos vinculadas, de distintos colores también y trabajamos metal, uniones con metal o simplemente pegados uno arriba del otro conformando los distintos modelos de collares, de carteras, de tocados que ese es un nuevo abanico que se abrió hace muy poquitito, pulseras y sobres. Este proyecto es sustentable porque reusamos o reutilizamos partes de cuero de primera calidad pero que quedan descartadas dentro de lo que son los modelos o las cosas que hace el fabricante mayor, digamos, el que nos provee. Lo que más me gustaría a mí es que el día que yo no exista más, alguien vaya, agarre alguno de nuestros accesorios y pueda decir que tiene 70 años y está en perfecto estado. Bueno, ese es como mi objetivo o nuestro objetivo como equipo en la generación de este proyecto y bueno, crecer cada día más y disfrutarlo y armar de esto, en realidad es armar un estilo de vida donde se respete el material, se respete la durabilidad y se respete a la persona. ¡Gracias!